Música Con el fin de orientar a los jóvenes en cuanto a la elección de una carrera profesional ideal, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inauguró con éxito el 16º Encuentro Vocacional Universitario este 6 de agosto. Cada año va creciendo, ese entusiasmo de los jóvenes también va creciendo por conocer sobre San Marcos y sobre la carrera a seguir. Tenemos auditorios donde se está llevando a cabo en simultáneo las conferencias a cargo de profesionales quienes están disipando algunas dudas y también respondiendo a las inquietudes de los jóvenes para aclarar acerca de la carrera a seguir en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Contabilidad, Derecho, Comunicación Social son algunas de las 66 carreras profesionales presentadas a los cientos de asistentes. Asimismo, se brindan charlas informativas y los detalles necesarios para el examen de admisión. Estos encuentros vocacionales ya forman parte del calendario académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los primeros años se realizaron en la casona, pero por la gran cantidad y la gran demanda de la información hemos tenido que trasladarnos a la ciudad universitaria a efectos de tener más espacios y podamos tener la visión directa y el contacto directo con nuestras facultades. De esta forma, ustedes pueden ir ya sintiéndose sanmarquinos porque hay un gran anhelo y deseo muchos éxitos a ese anhelo de cada uno de ustedes de convertirse en los próximos sanmarquinos. Declaro inaugurado esta décima sexta feria de orientación vocacional y que lo aprovechen al máximo con la información disponible en cada uno de los stands de nuestras escuelas profesionales que ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para facilitar el traslado de la concurrencia a la feria, se habilitaron buses que parten desde el Centro Cultural, Facultad de Medicina y Plaza 2 de Mayo, que parten a las 9, 11 y 12 y 30 horas. El tradicional evento, organizado por la Oficina Central de Admisión, se realizará hasta el 7 de agosto, en la Plaza Fray Tomás de San Martín, en la Ciudad Universitaria. La entrada es totalmente libre. Mayor información en www.unmsm.edu.pe No hay ahorita iscribable en el camino. Noticias de la BretaTV ¡Gracias por dar el video!